Imagina que eres el dueño o dueña de una cafetería todos los días. Además de los clientes habituales, te encuentras con cuatro personajes que son especialmente relevantes para ti. Te encuentras con un mendigo en la puerta de tu cafetería. Al principio no le diste importancia, incluso le invitaste a un café y trataste de ayudarle. Lo conectaste con una ONG y te sentías movido por solidaridad. Pero con el tiempo se ha apalancado en la puerta y no se va. Además es proactivo, abre y cierra la puerta a los clientes, le saluda, se ha ganado su simpatía y consigue las propinas que a ti no te dejan. Por si fuera poco, hay gente que no entra en tu cafetería porque al verle en la puerta le produce rechazo. Esta persona claramente resta tus objetivos en el negocio. En segundo lugar te encuentras con una señora que al principio te cayó muy bien, pero se pasa un par de horas en tu cafetería y se toma solo una tila, ocupando una mesa ella sola en el momento de más afluencia de clientes. Además es muy charlatana y no para de cotillear de todo el barrio, de los programas del corazón, etc. Esta persona claramente divide tus objetivos en el negocio. Te encuentras también con una secretaria de una gestoría próxima que te cae fenomenal, y tú a ella. Además te ayudó con la licencia de la terraza y con un problema de salida de humos del edificio en el que está tu local. Tú le preparas los cafés que se lleva para toda la gestoría y ella te ayuda con los papeleos. Esta persona suma tus objetivos en el negocio. Y también te encuentras con el librero del local de al lado, que es una librería. Es una persona muy interesante, sabe de todo, ha viajado por todo el mundo, tiene una conversación fantástica y te gustaría conocerle más, si bien cada vez que viene se toma el café enseguida y se va para no desatender su negocio. Además tú has pensado en unir vuestros negocios, café más libros, y montar un nuevo concepto. De hecho tienes un proyecto de obra que sólo consistiría en tirar el tabique que separa ambos locales y poco más. Has hablado con un banco y te darían el crédito para hacerlo. Esta persona multiplica tus objetivos en el negocio. De tal forma que en el día a día tienes que interactuar con gente que suma, resta, divide o multiplica tus objetivos profesionales. Identifica pues tus tipos de relaciones y diseña tu día a día con inteligencia relacional para lograr tus objetivos.